ok ok este es el vídeo número 394 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior logramos o hemos querido acceder al valor del nombre del tipo de vehículo directamente desde las opciones esas opciones son las que se agregan se especifican en esta propiedad input option recordemos que a través de este mensaje este diálogo emergente de suite alert mostramos la lista de tipos de vehículos ok bueno entonces probemos vayamos directamente a la interfaz aquí control r seleccionamos la sede ok estos son todos los parqueos que están activos ahí se realiza el conteo del tiempo todos están activos ok en ingresar vehículo escribimos una placa voy a tomar como referencia de esta que está aquí 134 135 con lo que voy a parquear aquí en el 13 bueno falta buscarla listo ingresar seleccionamos por ejemplo camioneta le damos clic en ok bajemos a ver o sigue sin aparecer si este options es el que se utiliza aquí el tipo vehículo id creo que pronto hagamos lo siguiente en consor aquí que se imprima el id del tipo de vehículo y también mostremos en pantalla el nombre del tipo de vehículo también imprimamos los options así perfecto será que yo si refresque aquí la interfaz no me acuerdo quizás no en el intento anterior no recuerdo bueno probemos nuevamente ingreso vehículo 14 colocaré la placa coloquemos la aquí 6 ese consecutivo ya está ingresar seleccionaré por ejemplo motocicleta deportiva le damos clic en ok estas son todas las opciones aparece motocicleta deportiva y aquí sigue apareciendo motocicleta perdón antifine a ver options esta variable tipo vehículo tiene el valor que se imprime nombre del tipo de vehículo nombre del tipo de vehículo aparece motocicleta deportiva es lo que se imprime en esta línea entonces ¿cuál es el problema? quizás ya creo saber creo entender cuál es el problema como tal es que aquí aparece tipo y el nombre de la propiedad es tipo vehículo coincide con el nombre de la variable tan yo creo que con esto ya debe quedar funcionando entonces desde aquí quitemos estas impresiones había un problema con el nombre de la propiedad del objeto que se pasa a la función esa esa función se llama agregar vehículo tabla perfecto nos dirigimos acá control R seleccionemos esa sede ingresar vehículo escribimos aquí xyz 137 ok 20 ingresar seleccionaré camionetas ok perfecto ahora sí ya queda resuelto así de práctico ¿qué hacemos ahora? necesitamos arreglar el tema del módulo nosotros sabemos desde el modelo relacional creo que no está abierto MySQL Workbench lo abriré lo abriré listo 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 el módulo tiene un nombre cuando se imprimen los módulos en el código aquí en parqueos donde se consultan módulos por acá a ver a ver tan 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 si es aquí se de módulos el contenido del div es el id del del módulo o sea es sumarle al es el es la ubicación no es el nombre del módulo es aquí básicamente es el índice que ocupa en el arreglo módulos debería aparecer el nombre entonces sencillamente escribiríamos aquí módulo punto nombre y el id se obtiene directamente desde este atributo personalizado data id data id claro es el que se lee en esta parte listo entonces si nosotros renderizamos bueno este valor debería en módulo nombre módulo nombre perfecto si hacemos control r le damos seleccionar sede bueno ahí aparecen los datos y al momento de ingresar vehículo ya aparecen así son los nombres aparece el texto m1 m2 m3 ok obviamente si el módulo si el nombre del módulo es más extenso pues quizás se limite el recuadro a mostrar el texto pero cualquier digamos carácter que sobrepase los límites de ese cuadro de ese cuadro se va a omitir no quede visible o sencillamente que se muestre por los bordes que sobre salga que sobresalte los los bordes del rectángulo de ese cuadrado listo pasemos a hacer un cómic de esto bueno de este html escribamos acá escribamos aquí le asignación del nombre del módulo como texto visible en el cuadrado de la grilla de módulos de la sede bueno queda un poco extenso el texto lo que básicamente quiere decir es el nombre del módulo en la presentación de de módulos disponibles como se muestra el texto ahí perfecto entonces subiré esos cambios al repositorio remoto continuaremos en el siguiente video adiós adiós